hay un manchillo, te lo voy a darles, gracias voy a dar la probadita claro joder, con la segunda parte de la paella es valenciana o pamplona? es paella de pamplona pamplonera igualito pamplona y españa y vienen los toros ya, vienen los toros aquí la hacen como cruz? no, para separar la mitad y luego ahora la extiende pero es para circular la cruz esta es como el papa, quiere hacer la cruz ah, si? o pese a roca, venden barato o pese a roca o pese a roca? o pese a roca? o pese a roca? comete 4 comete 4 pese a roca lo venden barato? esto parece que falta agua pero yo creo que es por el problema como es lima parece que falta agua pero bueno es que Chito ha ido probando, probando y se puede sustentar Chito se ha sacado el jugo es que no todavía se hicimos según tal y se nos quedan dile a Camil dile a Camil para Camil para servirle, porque no pica ese es un pibirgo otro chavo que hay en cuatro o dos no? si entiéndelo a la roca y ahí se queda 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 un poquito de de ceviche yo lo he hecho con pimientos para que los pimientos y de ahí ya recién mira, yo le he hecho el aquí aparte todo aparte ¿ya? te voy a hacer ¿quieres con cebolla o sin cebolla? no, no, no porque el arroz chupa mucho es por los chicos chito también es por los chicos, chupan mucho es igualito es como el chato sábado, domingo, lunes, martes no, si metan aquí cumpleaños es extrañado, domingo voy a tomar ya domingo vamos a celebrar santo y pancho ¿no? santo y pancho ya que yo no estaba y pasaba con santo y gatito no, mary hay que encontrarlos nosotros a celebrar su cumple de yuli claro, no importa hoy día hoy día, hoy día lo hacemos no, no, el sábado el sábado no, mañana si para mí no hay chupas ya vamos a celebrar vamos a comer chicas hoy día lo hacemos vamos a... a carajo que carajo llegue votación que venga al rating ¡que nos recomienden! que no lleven que no lleven hoy hoy día lo hacemos hay que celebrarAnchures cumpleaños ед力 no, el sábado solo chile o du damit mary como para que que se vayan a comer con sus bebes including pañales no sé, yo seque me he cambiado ¿quién fue? me he cambiado Cami, ceviche si picante, sin picante Esta mujer quiere frío, picante, es de las mías